En el marco del XXII Encuentro Interlaboral, Cultural y Deportivo que se lleva a cabo en Puerto Escondido, gracias al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en entrevista el Secretario General Rufino Olea González comentó Se lleva a cabo en su XXII edición. Hace 22 años, en el marco de lo que es el festejo del Día del Trabajador del Colegio de Bachilleres, se le llama así, se acordó que habría que hacer una convivencia deportiva, y de hecho inicia en Huatulco. A 22 años, pues este evento ha crecido tanto que nos preocupa, toda vez de que la infraestructura que se requiere para llevarlo a cabo, pues a veces se torna insuficiente. Los únicos lugares que reúnen esas condiciones solo es Puerto Escondido, Huatulco y la capital. Tustepe, Pinotepa, Salina Cruz, Huajuapan, que son ciudades grandes, se quedan pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo mínimo 1.700 habitaciones, y créanme que todos desean una buena habitación. El no dárselas genera una sensación de discriminación. Oye, pero si aquel está en un 5 estrellas y yo, ¿por qué no? Porque no hay. Entonces hoy se acordó que para hacerlo en Puerto Escondido, que además a los compañeros les agrada, y nosotros siempre tomamos como referencia el apoyo que las autoridades nos brindan, desde seguridad, infraestructura, pues decidimos que fuera Puerto Escondido. Y bueno, ante esa situación real de la, digo, no tener un estándar de habitaciones, se les dijo, vamos, pero va a ser sorteado. Con eso superamos. Entonces sabemos que aquí se está ocupando casi todos los hoteles de 4 estrellas, digo, porque 5 también ya es un lujo, y a los recursos hay que reaccionar. Entonces hoy en día fueron sorteadas y la gente está contenta. Hay una gran derrama económica hacia este municipio de San Pedro de Mixtepec. ¿Cuántos maestros aproximadamente están viniendo? Ahorita hicimos el recuento por el número de pases que se está dando para la comida, y tenemos otorgados 2.900 pases, lo cual nos dice que efectivamente es un número considerable de trabajadores que a veces no toman sus vacaciones de Semana Santa y se reservan para estos momentos, y lo toman además de convivir con sus compañeros, se quedan el fin de semana, sábado, y regresan domingo. Después de todas las actividades deportivas, el evento terminó con una comida donde asistieron todo el personal de esta institución a nivel estatal. Veamos.